¡Hey! ¡Cybersouls y cinéfilos! ¡Gamers de todo el mundo! ¿Cómo están? Yo soy Nes y estamos aquí de nueva cuenta en una videoreacción. El día de hoy salió el trailer de Annabelle y bueno, me quise esperar hasta la noche para poder verlo con ustedes y diera un poquito más de terror porque la verdad es que la saga de Annabelle ya no me da miedo. Desde la última, la dos, bueno, la uno tampoco me gustó mucho, ¿no? Así que digamos, uy, guau, qué peliculón. Pero bueno, pues ya tenemos listo de este lado el trailer para poderlo ver y para hacer una videoreacción rápida de, bueno, de cómo se va a poner este rollo de que ahora, ahora lo padre es que vienen los Warren nuevamente y eso le da una esperanza a la película. A pesar de que el primer trailer la verdad es que no me gustó mucho, pues yo creo que podríamos tener una esperanza. Podría haber una esperanza con los Warren ahí, los tenemos de nuevo, la saga original del Conjuro. Pero bueno, últimamente la verdad es que tampoco el Conjuro le ha ido muy, muy bien con la monja y todo este rollo y bueno, la maldición de la Llorona. Ya no hablemos más de este universo y mejor vamos a ello, vamos a ello, vamos a ver el trailer y a ver qué tal se comportan los personajes y todo este rollo. Así es que hay que darle play. Nadie dice eso, la neta, nadie dice eso, digo, ahora en estos tiempos, bueno, a lo mejor en ese tiempo sí, ¿no? Buena rola. Ok. Ay, no. Bueno, la curiosidad, ¿no? Mata al gato, como siempre. ¿Qué es eso? El barco. Vaya. ¿Qué es lo que está en el barco, Annabelle? Ella está en el caso por una razón. Movimientos de cámara de que viene un Skirjom. Monedita del barquero, Caronte. Ay, todo. Ay, ya me da risa. Ya me da risa. Es el becón para todos los espíritus. Ay. Ala. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en la casa de tu casa y no estamos realmente seguros de lo que hacer? ¿Puedo hablar con Annabelle? No, ja, ja, ja. No, ja, ja, ja. No, ja, ja, ja. No, ja, ja. No, ja, 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 ja. No manches. Uh, 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 bueno, bueno, ¿qué les puedo decir? Ya, ya me da risa esto. Eh, eh, es más exagerado cada vez. Algo como lo que le pasó a la franquicia de John Wick también. Cada vez se pone más exagerada la cosa. Y yo creo que no se trata de exagerar, sino de contar una historia, caray. Qué lástima. No, digo, los Warren contaron una muy buena historia. Aquí vemos algo que no sabemos de qué trata exactamente, ¿no? Una mujer en medio de la calle con unas bengalas y que no se puede mover. ¿Quién sabe qué está viendo? No sé cómo tenga que ver ahí con la historia. Guardan la muñeca. Ok. Esto es normal. O sea, si tus padres tienen un ático con cosas raras, no es que seas tonto. Es que tienes curiosidad, ¿no? Y si la niña chiquita, pues, le dice a todos las niñeas y a todo quien va ahí, pues, imagínate. Ahora, lo padre sería más bien hacer una película que te describieran todo lo que hay ahí abajo, ¿no? Poco a poco, ¿no? Te hubieran dicho la historia de cada cosa. Y vaya, cómo recopilaron cada una de esas reliquias, ¿no? Entonces, bueno, aquí la muñeca se mueve. ¡Ay, no! Apenas si se puede mover la pobre Annabelle. Imagínense, apenas si se puede mover esa muñeca y no sale ni de ese lugar. Bueno, en fin. Y ahora resulta que se salió de la caja porque en el primer tráiler no la... Pues, no la... Ni siquiera abrieron la caja esa. O sea... Ahí, a ver, eso, es este, eso, ya, eso es Skirt Jones, ya me lo sé. Es un faro para otros espíritus. Vamos a ver todos los espíritus en esta ocasión. Vaya, no sé cómo sigue vendiendo, ¿eh? Esta franquicia. Se convirtió en una especie de Insidious, ¿eh? Ya. ¿Quién será esa, eh? Este, disculpe, señora Warren. Este, abrimos el... Este, abrimos el cuarto y... Y ya no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque se escapó la muñeca fea esa. Ay, pásale eso y no sé qué hacer. Eh... Ok. Esa niña ya se ve más acostumbrada. Esa niña de pelo negro ya se ve más acostumbrada a todo eso que nada. En fin. En fin, en fin, en fin. Bueno, pues yo creo que ahí le vamos a dejar. Ay, no, no, no. Yo ya no tengo nada de fe en esta franquicia, la verdad. Miren, pasó con Rápidos y Furiosos también. Se fue haciendo cada vez más y más grande. Pero a Rápidos y Furiosos tiene una ventaja. Le quedó. Le quedó exagerar. Le quedó hacer superhéroes a estos hombres y todo ese rollo. Y la verdad es que aquí no, no se ve mal, se ve feíto, se ve chafa, se ve terror para niños, caray. Ese terror de Five Nights at Freddy's y cosas así por el estilo. Scare Jumps que ya nadie se traga. La verdad, digo ya ni tu novia la que siempre le dan miedo a las películas de terror. Pero definitivamente James Wan y su universo me están decepcionando. Definitivamente no creo que la vaya a dirigir James Wan. Pero aún así, aún así, pues no es la gran cosa esta película. Una más del montón. Posiblemente, como les digo, presente a varios espíritus y esto haga que la trama sea rápida y que de alguna manera la edición también sea así de Scare Jumps a cada rato y ver personajes nuevos. Y esto haga que la gente la disfrute. Punto. Una película palomera y hasta ahí. Si les gustó o qué opinan, también me gustaría saber qué opinan. Bueno, pues por favor, déjenme ahí en los comentarios a mí si me gustó Anabel. Uno, dos, la tres. A mí la verdad es que de las tres no se hace una. Bueno, de las dos que he visto no se hace una. Vamos a ver qué pasa con esta. Y vaya, pues ahí en los comentarios, por favor, díganme también qué opinan de todo este universo del conjuro. ¿Ustedes creen que va por buen camino? ¿Que está haciendo bien las cosas con la monja, con la llorona y todo ese rollo? Me dio más miedo Brightburn, esta película del Superman malo, esta de James Gunn, que esta, ¿no? Que esta de Anabel. En fin. Bueno, ya saben, suscríbanse al canal. Allá abajo, por ahí anda, por ahí anda, por ahí anda, el de la de suscripción. Denle manita arriba, compartan el video para que más de sus amigos se enteren qué onda con este trailer. Y recuerden que se pueden ya unir al canal para apoyarlo. Y obviamente podamos hacer muchas más cosas aquí juntos, ¿vale? Hacemos gameplays, vendemos tamales y también hacemos reviews de cine cada semana. La próxima semana seguramente será Rocketman o alguna de esas por el estilo. Cuídense mucho y recuerden, controlen su mente porque si no, alguien más podría hacerlo por ustedes. Temet no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!